Muy buenas gente, como vieron en el título hoy les traigo la guía definitiva de cómo poder sacar el máximo botín del golpe en la joyería de la historia de GTA V ya que he visto muchos videos donde muestran las diferentes opciones para robarla, pero en cuanto a la mejor planeación para el máximo botín simplemente no hay o lo hacen todo mal. Antes que nada les dejo en la descripción el marcador para que vayan directo al golpe si no quieren ver toda esta explicación, pero esto es para los que quieran saber el porqué de estas decisiones y con argumentos. Para empezar quiero decir que este es uno de los golpes mejores hechos de Rockstar ya que la cantidad de decisiones y eventos inversos en ella son demasiados incluso más que posteriores golpes en la misma historia y puede que ustedes vean que lo único que cambia en sí entre las dos decisiones de la joyería de que es osado y astuto es simplemente cómo se entra, pero no tiene una importantísima consecuencia a estas decisiones que son que en osado las personas que se dedican a romper las vitrinas de la joyería son Michael y el conductor en cambio en astuto las personas que se dedican a romper vitrinas son Michael y el pistolero esto porque en osado el pistolero no va a romper eso porque tiene que controlar a los civiles para que no se escapen y en astuto el conductor es el que no va a romper vitrinas porque ni siquiera entra a la joyería se queda afuera para vigilar que ningún civil entre. Esto es muy importante porque da la pauta a que podamos tener más o menos dinero y ahora viene la explicación de la gente que nos va a acompañar en el golpe en todo en ambas opciones son los mismos personajes que podemos elegir el conductor simplemente nos dan dos que es el caro y el barato la diferencia es que el conductor caro al planear el golpe él si revisa la ruta de huida y descubre que por los canales donde nos vamos a escapar hay lodo entonces él consiguió unas motos todoterreno en cambio el conductor malo simplemente se signa a lo que le dijeron de consigue motos rápidas para la huida y consigue unas motos deportivas y pues esas motos simplemente no van bien por lodo aunque en el gameplay no importa tanto esto ya que si una moto deportiva patina por el lodo más que una todoterreno pero tampoco es significativamente importante como para que digas que eso te va a arruinar todo el golpe simplemente es manejar lento y ya y en esa zona tampoco es como que podamos acelerar a todo lo que damos porque nos vamos a chocar con todo entonces en sí en estos golpes en esta parte del golpe vamos a tener que elegir al conductor barato pero aquí entra el problema que en osado podemos ver que el conductor va a ser el que nos va a ayudar a robar los diamantes y como vamos a elegir al malo este conductor cuando empieza a agarrar dinero como está nervioso empieza a tirar parte del botín al piso se agarrompe la vitrina y no mete todas las joyas que puede tener en la bolsa a la bolsa simplemente las tira y hasta Michael le llega a decir que parte de su ganancia la está tirando entonces como podemos ver en osado ya nos sale un poco más caro el golpe ya que si queremos que todas las joyas el 100% esté en la bolsa tendríamos que contratar al caro y realmente si merma mucho esta parte del dinero entonces podemos poner que en astuto vamos a contratar obviamente al de 8% y vamos a cancelar al de 14% porque realmente es muy caro para simplemente conseguir unas motos en cambio de este lado si queremos el 100% del dinero que podemos sacar tendríamos que ignorar a este y aceptar al de 14% ahora en tiradores aquí la opción de Patrick que es el del 12% de botín solo te la da si conseguiste el evento aleatorio que es ayudarlo a un golpe medio fallido en una farmacia ya que su cómplice se le olvidó el vehículo de huida este evento aleatorio solo aparece antes de la misión de preparación de la joyería si ya fuiste a la misión donde Michael le tomó fotos a todo lo que podía robar junto con Lester entonces este evento se cancela y ya no te puede aparecer entonces si quieren conseguir a Patrick busquen evento de la joyería y vayan antes de esa misión ahora automáticamente vamos a cancelar la opción del 7% y ustedes me dirán ¿por qué? es porque en ambas opciones no importa que cosa hagamos diferente o todo el tirador barato siempre va a morir antes de entrar al túnel le van a disparar y se va a caer de la moto y aquí es donde tú puedes decir pero puedo recoger su bolsa y así técnicamente es un 0% y gano dinero y no porque aquí ven 7% pero al momento de que uno de tus compañeros muere en el golpe pierde el 7% y pasa a recibir el 10.5% del botín esto lo dice Lester y Michael ya que al morir en tu golpe ellos son honorables y le donan el 10.5% de lo que roben a su familia entonces esta ya no es una opción aunque sea menos que Patrick aquí entra otra en astuto el pistolero lo que va a hacer es robar botín y no podemos elegir uno barato y aquí en osado si de por sí ya perdimos mayor parte del dinero porque el tirador malo no puede agarrar dinero entonces tampoco podemos elegir a este y a su vez entonces elegimos al tirador bueno vamos a ver los bermados aquí el chiste es hacer el golpe mejor planeado y sin menos pérdidas entonces aquí en este ya empezamos a ver dos problemas que van a hacernos elegir un poco la opción astuta pero esto se va a ver al final entonces estos dos definitivamente no a Gustavo Mota también lo vamos a cancelar porque técnicamente hicimos el evento tenemos a Patrick que es exactamente lo mismo que Gustavo pero con 12% más barato entonces vamos a quitar estos dos ahora en cuestión del hacker el hacker es algo engañoso porque fácilmente lo podemos hacer en menos de 40 segundos de hecho es un requisito que te pide el golpe que son 50 para tenerlo en oro Page te da 90 segundos por 15% entonces vemos que es mucho dinero y 90 segundos la verdad es demasiado tiempo para robar la joyería o sea terminas antes de que su mismo tiempo acabe entonces vemos que Page es simplemente un desperdicio porque tampoco ocupamos tanto tiempo para robar toda la joyería luego el segundo hacker nos regala un minuto esto estaría bien porque Ricky que es el peor hacker de 4% nos regala 30 segundos pero aquí viene la trampa Ricky nos da 30 segundos a partir de que se pone nervioso y empieza a hablar pero antes de eso tiene una discusión con Michael en la misma joyería donde él te dice que no sabe qué es lo que está tocando en la computadora y Michael se queja de que por qué contrató a un hacker que no sabe ni siquiera cómo funciona un antivirus en esos segundos de plática Ricky te regala varios segundos haciendo que sumado a los 30 que él te da puede llegar a 45 segundos dentro o sea realmente es muy parecido al de 10 eso más que cuando suena la alarma tienes 10 segundos para salir antes de que llegue la policía entonces técnicamente Ricky te está dando lo mismo que el de 10 pero por muchísimo menos entonces esta es la opción ideal para poder hacer el golpe con más dinero elegir a Ricky aunque sea uno de los pocos aunque sea uno de los que muy poco dinero te llega a pedir también es mucha la habilidad que te da y en posteriores golpes si lo elegimos aquí va a subir su habilidad te iba a decir al siguiente golpe lo haré mejor y va subiendo sus estadísticas al punto que en el último golpe puede llegar a ser un hacker mucho mejor que Page por solo 4% entonces estas son las opciones que tomaríamos y repito en el golpe osado podríamos quitar a este malo y ponerlo para que nos ayude en el golpe pero simplemente perderíamos dinero de las joyas porque no las agarraría bien más que si elegimos a este tipo también de 7% perderíamos dinero tanto que con estas configuraciones lo máximo que podríamos sacar en osado viene siendo 4.300.000 y eso que estoy tomando en cuenta de que tú como Michael romperías más vitrinas que el conductor porque si el conductor llega a romper aún más vitrinas pierdes más dinero lo máximo que he logrado con esto siendo muy rápido como Michael es 4.500.000 y eso no se compara al dinero que puedes sacar en astuto que son 4.946.153.000 dólares o sea, simplemente esta cantidad con tener a Patrick que Patrick no va a tirar dinero o sea que no tienes que apresurarte por romper más que él simplemente hacerlo al ritmo que te lo pide la misión esto sobrepasa masivamente a esto o sea, esto está a punto casi de llegar a los 5 millones más que una vez robado estos 4 millones perdiendo los 2 millones y medio de madrazo que es por su casa lo que sobra te lo van a repartir entre estos que son 24% una gran contra contra estos que son 30% entonces el golpe se tiene que hacer a fuerza si quieres obtener la mayor cantidad de dinero en astuto y con estas opciones y bueno, sin más les dejo el gameplay para que vean como exactamente lo hice y que tengan una idea también del recorrido que puede hacer Michael para que lo hagan a tiempo y lo puedan tener en oro hay dos formas de hacer esto vamos en inteligente o vamos en inteligente o vamos en inteligente recuerdan los ventos si vamos a inteligente vamos a agarrar un poco de gas en el sistema de aire y acerir a los cabines mientras todos están fuera debes tener que alimentar el gas claro, pero el control de la gente no te va a bajar y eso puede mejorar el take el cover es pest control así que no uno va a mirar a la vez cuando estás wearing gas masks eso significa obtener un van de pest control van, no si vas en dumb y necesitas tu famosa way with people y cuatro carbine rifles y no podemos comprar y no podemos comprar y no podemos comprar y no podemos encontrar algunos en circulación es raro es raro pero esta es la arma favorita de los equipos 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 así que uno de sus vans es probablemente un buen lugar para buscar un hacker puede discapare los camas y la cantidad de tiempo depende de su habilidad el alarme va a funcionar en la misma venta la estrategia es más o menos la misma para ambos opciones el vehículo de los equipos va a ser de las bicicletas de las bicicletas y llegas a la habitación y llegas a tu camino y llegas a la nueva subjetunnel que están buscando del perro de los equipos y pierdas los policías y encuentras en un parque en el río en el río bien quiero mi amigo Franklin en el viaje de la bicicleta él puede manejar una bicicleta bien si vayas por él voy a tomar el riesgo así ¿cómo quieres hacer esto? ir a la venta o intentando o intentando jugar a la venta o intentando ha crecido ¡Suscríbete al canal! 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 Los niños, los comienzos de aquí a partir. Estoy dirigido, no hay discusión. Ef, vayamos, entra en. Bien, ¿cú has detido? Tengo. Porque has usado demasiado gas en estos chicos, te mataron. Bueno, no me preocupes por la forma que estos canisteres se mezclan. Solo cuidado. Sí, bien. Escucha, me he sacado por ti aquí. Man, no tienes que decirme de esa cosa de nuevo. Tengo la confianza en ti, F, pero tú no es tan provechable. No es provechable? ¿De verdad? Así que me he provechado cuando salí de la parte de la calle en la calle, ¿no? Sí, pero estos chicos no conocen ti. Ellos ven algún gangbanger con un patrón feliz. Ellos tienen dinero y su libertad en la línea. No voy a hacer esto, hermano. Bien. Tengo suficiente para preocuparte. Entonces, ¿qué tipo de gente estamos trabajando con, hermano? No preocupes con la crew. No preocupes con vosotros. Mira, homie, voy a mirar a mi cosas. Es solo que estoy curioso. Bueno, el hombre que viene dentro conmigo es difícil. El driver y el hacker, ellos no son tan buenos. Pero, ¿sabes, cuánto de Madrazo es dinero que me he meant a dar, ¿eh? Sí, parece reasonable. Sí, vamos a ver cómo es reasonable en un par de horas. Bueno, esto es lo que está ahí. Hay un camino a través del sitio, hacia el piso. Man, ¿verdad? Man, we went over this. I'm cool. All right, when the gas is in the ventilation system, give us the word. For sure, man. I got it. All right, let's go. We're in position, waiting on your signal. Just got to get where I can throw this. Hey, I saw you had some grenades on you. Don't throw them instead of the gas bombs. I think I can tell the difference. I got an angle. Get in there. How you doing up there? Sit tight. That was it. They going out. Do you love her? Well, I love her a lot. I just, I wasn't thinking it was... Think about it like this. I mean, I always say that... I told them to fix that goddamn AC. What's going on? What's going on? Let's go. Let's do this! Come on! Let's empty this sucker! You're going to be kidding me! Why did I employ a hacker who can't run antivirus software? Shit! Okay, the alarm hasn't gone off yet. We ain't leaving here till we hit the target. Come on! I think we've got maybe 30 seconds left. Come on! Come on! All right, that's our target. Keep it up. See how much we can get. Ten. Um, nine. Um, eight. Seven. They're out of stone, so let's hit the road. It's quiet out here, man. Yo, so for the last time, move it. Hey, get the fuck off my face. Oh! You forget a thousand things every day, pal. Make sure this is one of them. I'll see you at the river. Go! Go, go, go! Stick to me, people. Here we go. If there's a turn coming up, you've got to tell us, man. Kareem, you the driver of shit. Where we going? I can do with some damn warnings before we turn. Helly! My boss! I can do with some directions, Kareem. Put your headlights on. It's dark in here. Okay, uh, keep going through here. But I didn't know about the split up here. If I'd known about the mud, I might have chose a different bike. Hey, Kareem. These are the wrong bikes to be using down here. Couldn't you have got us some scramblers? You asked for bikes. I got fast bikes. No one said scramblers. What the shit do you think you're doing? I hope I'm guessing right. Ah! Through here. Maybe. I can't take much more of this. The truck better be here. I hope this is the exit we're after. Uh, bros? Just to remind you, you're not the only people waiting for you in the Ellis River. Shit! They all over us! Hang in there, boys. I got this covered. Shit, man, we're strong! Keep going! I'll get to work on the track of these bullpurs! Get these runners up, bro! Wrong knock, son, man! Man, man, we should come across the river! Cops! They're waiting for us! Hey! Wrong robes! This should be intense, yo! It's a shit show in this river, boys! Serious, man! I can't take much of this! I can't take much of this! I can't take much of this! Oh, my God! They lost another side, right? High fives, bro! We lost him. All right, we're clear of the cops for right now. Let's stop at the end of the river, and we'll get the bikes into the truck. F, let's do this! F, let's do this! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pensé que iba a estar en ese barco. Sí, pensé que iba a estar en un barco de la policía. Hay más gente que estén esperando en ese camino. No nos hicimos nada de eso, ¿crees? ¿Sabes qué? Creo que nos hicimos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Fuck! ¡Es bueno estar vivo! ¡Vamos a ir a mi hered! ¡Hola! Creo que encontré mi nuevo llamar, bros. ¡Como, nada más ver aquí! ¡Cállate tu gym guy, Leste Baby, porque tenemos mercadillo! ¡Bien, gente! ¡Nos tenemos que dividir. ¡Están buscando un equipo. ¡No! 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 ¡No!